Tiene que ver con un acuerdo que otra vez se hicieron a la espalda de los trabajadores sin respetar la instancia formal de negociación colectiva, sin convocatoria al diálogo de propuesta, cuando nosotros decíamos que habíamos perdido el año pasado un 15% y teníamos que recuperar un 25% este año, estábamos solicitando un 38, un 40% de aumento. Nos salen con un acuerdo de Andrés Rodríguez con Ministro Triaca, con el Gobierno Nacional, de 5 en junio, 5 en julio y 10 en agosto. La verdad que es un batacazo, un golpe realmente muy complicado para los trabajadores porque encima ahora, violando el convenio colectivo de trabajo, decreto 214, homologado en el año 2006, incorporan la productividad que ya más o menos en el Estado, de hecho ya se viene trabajando en el sentido del rendimiento del trabajador, pero también el adicional del presentismo, con la excusa de que eso va a dar servicio de calidad a la población. Y en realidad nosotros tenemos que decir que hay otra prioridad de los trabajadores en la agenda porque hay 90.000 contratados en el Estado que representan el 50% de los precarizados que hay que se le vence el contrato a fin de año. Además todavía hay 15.000 despidos del año 2016, más 2.000 despidos de este año que no se han reincorporado. Si las prioridades del gobierno van a seguir siendo que el ajuste lo paguen los trabajadores, el Estado cada vez se va a sentir fuertemente cuestionado en su funcionamiento, como está pasando en la mayoría de los organismos del Estado, como PAMI, ANSES, CONICET, SENASA, Fabricaciones Militares, y cada uno de los organismos que están en el Estado Nacional, donde no solo tenemos problemas de funcionamiento en los organismos, no le estamos dando el mejor servicio a la población, sino que además tenemos precarización abundante y profunda, y esto viene a revitalizar lo que el gobierno dijo con respecto a la modificación de los convenios colectivos. Ya avanzó en el sector privado, hoy termina de dar un batacazo en la Administración Pública Nacional, con la productividad del presentismo, dejando de lado no solo el diálogo, sino la instancia de negociación colectiva y el convenio colectivo de trabajo, que fuimos legados con mucho esfuerzo y que lo votaron los propios trabajadores cuando hicimos el plebiscito en el año 2005.